Conocer el estado actual de la salud en el mundo, saber las causas de las enfermedades, su localización, transmisión o tratamiento, está al alcance de todos, especialmente de los niños. La Fundación de Educación para la Salud Fundadevs, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación AstraZeneca, han editado el Atlas Mundial de la Salud, dirigido a los escolares. Con la ayuda de profesores y padres, los menores podrán estudiar el estado de la salud mundial y comprobar la desigualdad en el mundo, reflejado por el tipo de enfermedades y el acceso a los sistemas sanitarios. Así, el Atlas se convierte en un elemento más para concienciarles sobre la pertenencia a una sociedad global y la necesidad de construir un mundo más justo y equitativo. El libro, dividido en tres bloques, describe el desarrollo humano, la salud en el mundo actual y sus desafíos. Las explicaciones se apoyan además en una gran cantidad de mapas y estadísticas. Este manual también tiene una aplicación en la vida diaria de los niños, ya que los creadores de esta obra señalan la educación en actos saludables como la mejor medida para evitar el desarrollo de enfermedades.